Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Perdonad si hablo un poco bajo, bueno de normal siempre hablo bajito, ¿no? Pero perdonad si hoy mi tono de voz es un poco apagado, ya que no me aguanto ni mi propia voz ahora mismo. Tengo una migraña horrible y me cuesta, ¿no? Me cuesta hablar, me duele toda la cabeza. Pero no, esto es poco para comentaros, para deciros de lo que voy a hablar hoy. Me lo han pedido mucho. En concreto creo que ha sido la misma persona que vídeo tras vídeo se ha empeñado en comentarlo. Y la verdad es que ha llamado muchísimo mi atención y me he puesto en mastigar sobre ello. Y la verdad es que no tiene ningún tipo de desperdicio. Hoy vamos a hablar sobre la zona del silencio. Esta zona está en lo más profundo del desierto entre Durango, Chihuahua y Coahuila. Y ha causado muchísima controversia desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Porque comentan historias sobre misteriosas luces, fenómenos que interfieren en los sistemas electrónicos, extrañas plantas y criaturas, personas misteriosas, fantasmas y rocas calientes que caen del cielo. Pues han hecho que este lugar sea un destino de paso obligatorio para muchos turistas. Incluso los ufólogos, parapsicólogos y científicos hoy en día están investigando todos estos fenómenos. El primero que descubrió este lugar, porque claro, siempre tiene que haber uno para ponerle ese nombre, fue Francisco Sarabia. Es el que se percató de que esta zona no era normal. Resulta que Francisco Sarabia Tinoco era el más famoso pionero aviador en México, debido a su récord de velocidad volando entre la Ciudad de México y Nueva York en 1939. Sarabia había sido homenajeado a lo largo de los años con estatuas, sellos especiales de misión que llevaban su imagen y otros muchísimos monumentos. De hecho, el aeropuerto nacional de Tutla Gutiérrez, en Chiapas, lleva el nombre de este señor. En la década de los 30, Sarabia estaba volando sobre Durango cuando entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de Chihuahua. De repente, algo ocurrió que lo desconcertó, porque cuando entró en este desierto, se hizo un silencio enorme en la radio y alertó al control del tráfico aéreo que algo no iba bien. Sarabia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que su equipo fallara. Este señor sobrevivió, pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar explicación a lo que ocurrió en ese momento. Este fue el primer caso conocido de problemas técnicos en la zona del silencio. Otro de los casos fue un misil, en concreto un misil Atena, propiedad de los Estados Unidos, que se estrelló en esta zona. Esto ocurrió en el 11 de julio del 70 y Estados Unidos estaba realizando unas pruebas militares con un misil Atena. Y fue lanzado desde Green River en Utah, en Estados Unidos, y se suponía que tenía que llegar a la base de misiles de White Sands en Nuevo México. Pero, misteriosamente, continuó 400 kilómetros al sur, cruzando la frontera de México-Estados Unidos. El misil se estrelló en la zona del silencio, justo en medio de una duna de arena. Con el permiso del gobierno mexicano, fue un equipo estadounidense a recuperar y a poder investigar sobre dónde había caído este misil Atena, que no tenía que haber caído ahí, tenía que haber caído 400 kilómetros al norte y no cayó, obviamente. Y, para poder encontrarlo, tuvieron que rastrear la zona. En la remota zona del desierto, pues, tuvieron que construir como una carretera y una pequeña pista de aterrizaje, para poder salvar todo lo que pudieron encontrar. Pero, al poco tiempo, los equipos de comunicación dejaron de funcionar. Y este fue el momento cuando se adquirió el nombre de zona del silencio. Y diréis, ¿por qué? Zona del silencio no es algo casual. No, todos los nombres están elegidos por un motivo. Y, en este caso, la zona del silencio es porque cuando tú pasas por esta zona, cualquier transmisión de radio desaparece. De hecho, también es cierto que se ha comprobado que las brújulas no funcionan como deberían. Entonces, aquí hay un problema bastante grande para mí, electromagnético, más que otra cosa. Pero, no deja de ser un misterio. También se han evistado seres extraños en la zona del silencio. De hecho, una de las experiencias más conocidas es la de José Fine y Ernesto Díaz, que se encontraban en esta zona buscando fósiles en octubre del 75. Hubo una inundación repentina que los dejó incomunicados en el interior de su coche y atrapados en un agujero. Pero, mientras intentaban sacar el coche, pues fueron rodeados por un grupo de hombres altos, rubios, con impermeables amarillos. Los hombres, pues empujaron con muchísima fuerza y con muchísima facilidad el vehículo fuera del agujero. Una vez fuera de peligro, José Fine y Ernesto quisieron dar las gracias a los salvadores, pero los hombres ya no estaban allí. No encontraron ningún tipo de huellas ni pisadas en el barro. Otras historias también hablan del mismo grupo de personas rubias, pues dos hombres y una mujer en este caso, que aparecen misteriosamente en varias partes de la zona del silencio. En una ocasión, un turista consiguió hablar con ellos y afirmó que su español era perfecto y les preguntó de dónde venían y respondieron señalando al cielo de arriba. No es la primera vez que, aparte de problemas con radios, problemas con cualquier tipo de aparato, incluso avistamientos, ocurren. Han ocurrido más cosas porque hay misteriosas luces, piedras calientes y avistamientos de ovnis en la zona del silencio. Porque desde el siglo XIX ya ha habido informes de unas piedras calientes que caen del cielo en la zona del silencio. Podríamos entender que son meteoritos, obviamente. Y dicen que al parecer desde la nada, con el cielo completamente despejado. Entonces, quito lo de meteorito, porque el meteorito se ve venir. Entonces, ahí ya sí que me empieza a aturdir este tipo de datos. ¿No? Caer piedras calientes con el cielo totalmente despejado. Las piedras calientes pueden tener una explicación. Si están lanzadas desde mucha altitud o están dejadas caer desde mucha altitud, la misma fricción del aire calienta esa piedra. También se ha informado de misteriosas luces flotando sobre el suelo o en el cielo. Incluso los más escépticos admiten haber visto luces declarando que son un fenómeno común. No común que sea lógico que estén esas luces, sino que son muy periódicas esas luces en esa zona. A todo esto también se suman los avistamientos ovnis, que es una zona tan conocida entre los ufólogos, casi a la altura de Roswell o del Área 51. Los científicos a día de hoy no encuentran ninguna explicación lógica y racional a todos estos fenómenos extraños que ocurren en la zona del silencio. Aunque es verdad que hay una de las últimas teorías que apunta que existe un alineamiento entre la zona del silencio, el triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto y crean así como una especie de vórtice energético. En lo último que os acabo de decir, es simple casualidad o hay algo más oculto. En todo lo que os he contado, bajo mi opinión, humilde opinión, hay ciertas cosas que le encuentro lógica, ¿no? Le podríamos encontrar cierta lógica, que en esta zona del silencio haya algún problema electromagnético o alguna concentración que haga que las ondas de radio no circulen como debieran. Que el tema de las brújulas, que no marcan el norte, cuando estás en una zona que hay problemas de demasiada concentración electromagnética, hay problemas con la posición del norte, ¿no? Que eso es lo que pasará con el cambio de polaridad, ya lo sabéis. Por eso le podría encontrar una cierta lógica. El tema de las piedras calientes lo he comentado. Son piedras que pueden caer desde el cielo. Podríamos estar hablando perfectamente de pequeños asteroides que haciendo fricción con el aire se vuelven totalmente rojos y ardiendo. Y en esa zona le podría encontrar cierta explicación. A todo lo demás ya me cuesta un poco más. Pero como siempre os digo, vosotros estáis ahí para intentar juntar las piezas del puzzle y que cada uno saque sus propias conclusiones. Y como también siempre os digo al finalizar los vídeos, una mentira pone en duda mil verdades. Y la verdad es que me gustaría que en este vídeo le dierais al coco. Que pensarais, ¿no? Que opináis y que sabéis que me encanta que lo pongáis en los comentarios. Así que bueno chicos, no me entretengo más. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.